¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo tendremos. Y es que amigos, las Águilas del América se enfrentan a la máquina del Cruz Azul en el Clásico Joven. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las Águilas del América vencerán al Cruz Azul. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos ustedes? Tremendo partidazo tendremos, y es que las Águilas del América reciben este sabadito futbolero en cancha del Estadio Azteca a la máquina del Cruz Azul, en partido correspondiente a la jornada número 9. Así es señores, este partidazo como ya se los acabo de mencionar, se va a jugar este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche, recuerden, 9 de la noche, tiempo del Centro de México, para que por nada del mundo se vayan a perder de este clásico joven. Así es señores, y por un lado tenemos al equipo local, los dirigidos por Yardiné, el América, como recordaremos, viene de enfrentarse la jornada pasada al equipo de Mazatlán en el Estadio Azteca. En esa ocasión, el América nada más no pudo, terminó por empatar, terminó por dividir un punto y bueno. En esa ocasión, el encargado de marcar fue Henry Martin, ya que anotó los dos goles que le dieron el empate al América. Por otro lado, tenemos al equipo de Cruz Azul, La Máquina, los dirigidos por Martin Anselmi, como recordaremos, el Cruz Azul viene de enfrentarse a La Fiera, a León, viene de visitarlo en el Estadio Nou Camp. En esa ocasión, amigos, La Máquina vaya que dio un partidazo, ya que terminó por golear 3 goles a 2 al equipo de La Fiera. En esa ocasión, los encargados de hacer los goles para el equipo de Cruz Azul fueron Charlie Rodríguez, Rodrigo Huescas y Carlos Antuna. Por lo que, amigos, el equipo de La Máquina llega bastante bien, llega bastante motivado y bueno. Mi pronóstico para este partido va a ser un empate, va a ser un 2 a 2, con un emocionante partido digno de clásico joven. En la tabla general, encontramos a La Máquina de Cruz Azul como superlíderes en la primera posición con 19 puntos, mientras que las Águilas de la América se encuentran en la quinta posición con 15 unidades. Y bueno, amigos, el clásico joven entre el equipo de La América y el Cruz Azul lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, este partido ustedes lo podrán ver por televisión abierta, ya que como es costumbre, el canal encargado de transmitir los partidos de la América será el canal 5 de Televisa. Este partido se podrá ver por televisión abierta y si tú tienes megacable podrás verlo por el canal 105 y dará inicio a las 9 de la noche y se jugará este sabadito a las 9 de la noche.